Bienvenidos y bienvenidos a su curso de Derecho Constitucional 1. En esta semana analizaremos las ramas del Derecho Constitucional. Comencemos. Las ramas del Derecho. Como se puede apreciar en la imagen, que es un árbol, se puede determinar que las ramas del Derecho pueden dividirse en cuatro principales. El Derecho Público, el Derecho Privado, el Derecho Social y otras. Por ejemplo, en la rama del Derecho Público se encuentra el Derecho Internacional Público, el Derecho Procesal, el Derecho Constitucional, el cual estamos analizando, el Derecho Administrativo, el Derecho Electoral y el Derecho Penal. En el Derecho Privado, o en la rama del Derecho Privado, se encuentra el Derecho Civil, el Derecho Internacional Privado y el Derecho Mercantil. También se encuentra la rama del Derecho Social. Está, por ejemplo, el Derecho Agrario, el Derecho del Trabajo, el Derecho de Asistencia Social y de Seguridad Social, el Derecho Económico. Y finalmente, una rama que se ha generado recientemente, es el Derecho Informático, como otras ramas del Derecho. Y en este sentido, podemos determinar cómo el Derecho Constitucional está ubicado, como lo hemos visto anteriormente, dentro de la rama del Derecho Público. Porque determina cómo es la formación del Estado, el tipo de gobierno, la relación entre los ciudadanos y su gobierno o Estado. Asimismo, da un marco para el desarrollo de nuestra sociedad y, sobre todo, el ejercicio de nuestra ciudadanía. Ramas del Derecho Constitucional Así como el Derecho Constitucional se desprende del Derecho Público, el Derecho Constitucional tiene ciertas ramas que lo analizan. Cierto es que no son las únicas, pero son las principales. Primero, el Derecho Constitucional clásico se centra en el debate teórico de la Carta Magna, empleando el método positivo. Como ustedes saben, el método positivo, en el cual es formado por Augusto Combo, es un método científico, es decir, analizarlo desde el método científico, cómo se forma esta Constitución, todas sus verdades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Constituciones según su origen. En este sentido, se analiza cómo una Constitución ha sido originada, cuál fue su etapa, o en qué marco fue pensada, creada, formulada una Constitución. Primero, un origen de pacto, es decir, el resultado entre el pacto entre la monarquía y el pueblo. Esto se da en las sociedades monárquicas medievales, donde el monarca, el rey absoluto, genera un pacto con el pueblo para poder otorgarle ciertos derechos o ciertos beneficios. Pero en ese sentido, no era todo el pueblo. Era una aristocracia que solicitaba al rey cierto trato diferenciado con el pueblo pobre. Estas fueran las primeras constituciones. Dos. Una Constitución otorgada. Una concesión otorgada por la gracia del monarca al pueblo. Y en este sentido, ya no hay un pacto, no hay una negociación. Simplemente, el monarca, el rey absoluto, determina cuál es la mejor Constitución que debe regir para este pueblo. Y en ese sentido, siempre hay que determinar que el pueblo, en este término, no era cualquier pueblo, era un pueblo con poder económico. Los pobres no eran considerados muchas veces ni siquiera pueblo. Tres. Impuestas. Una Constitución que es impuesta por el pueblo hacia el rey. Estas constituciones, por lo general, han sido producto de las revoluciones, producto de los derrocamientos, o producto del fin de las monarquías. Pero es el mismo pueblo que se levanta en una revolución interna, cambia la forma constitucional que tenía el monarca, o implanta una nueva Constitución. Y en este sentido, en muchos de los casos, esta nueva Constitución pone fin a la monarquía. Cuatro. Origen popular. Aprobadas por una Asamblea Representativa Popular. En este cuarto aspecto, podemos encajar a la Constitución de 1993. Cuando Fujimori da el golpe de Estado, disuelve el Congreso y convoca a una Asamblea Constituyente. De esta manera, se elige a los representantes que van a dar pie a esta Asamblea Constituyente democrática para que pueda gestar una nueva Constitución. para que pueda formular una nueva Constitución. Constituciones según su procedimiento de reforma. Otra característica, otra forma de clasificar una Constitución, es por la manera que se plantea su reforma, su modificación. En este sentido, tenemos dos características. Una Constitución rígida y una Constitución flexible. La Constitución rígida y el poder de enmienda, es decir, de reforma o de cambio, está a cargo de un órgano diferente al legislativo. Por ejemplo, una Convención Constituyente en Argentina, una Declaración Popular en Suiza, o del legislativo mismo, pero con procedimientos formales cualificados, es decir, mayorías, consulta popular, etc. Y la otra vertiente es en la Constitución flexible, que es el procedimiento de reforma similar a lo establecido para la sanción de normas ordinarias, es decir, que el mismo órgano que dictó la ley común puede modificarla la Constitución, por ejemplo, el Parlamento de Inglaterra. Nuestra Constitución de 1993 se encuentra en la característica de rígida, es decir, la misma Constitución determina que debe ser un Congreso constituyente quien pueda reformar o hacer un cambio total de la Constitución, o es el mismo legislativo, el mismo Congreso quien podría cambiar algún artículo de la Constitución, modificar o reformar algunos artículos de la Constitución a través de dos legislaturas con votos mayores a los de dos tercios, o también podría consultarse a través de referéndums, consultas populares, si se podría reformar algún artículo de la Constitución. Por ejemplo, en 2018 hubo un referéndum promovido por el gobierno de Vizcarra para cambiar artículos de la Constitución, la inmunidad, la no reelección de los congresistas, pero hay un, el último, la última pregunta fue muy cuestionada, que era si retornábamos o no a las dos cámaras de senadores y diputados, lo cual tenía un esbozo de maquillado, por eso es que fue la única reforma en el cual la población determinó que no era posible ahora una reforma constitucional. Nuestra Constitución en este sentido es rígida porque la misma Constitución determina cuáles son el camino, la forma para poder reformarla. en cambio una Constitución flexible determina que como así como se determina o como se nace se plantea una ley se puede plantear también la reforma de una Constitución lo cual eso no aplicaría por nuestra forma de gobierno en nuestro Estado. Constituciones por la forma de gobierno Otra manera de clasificar a la Constitución es cómo se determina o cómo la Constitución misma plantea la forma de gobierno Las primeras constituciones por ejemplo eran monárquicas donde el rey era el absoluto poder pero se determinaban ciertas características de formas de gobierno o de estructura de Estado que también comprendían un poder legislativo un poder judicial pero sobre todo un poder católico y un poder militar estas monarquías fueron o son Estados o formas de gobierno de una época histórica premoderna o indicios de la modernidad algún tipo monárquico que se ha generado constitución como esta son las de España las de Inglaterra donde el rey todavía forma hasta en la actualidad es una es una figura representativa dentro de la forma del Estado otra manera otra constitución otra característica de cómo se podría determinar una constitución según el tipo de gobierno es las republicanas una republicana una constitución republicana es aquella que los poderes clásicos el poder legislativo el poder judicial o el poder ejecutivo tienen determinadas ciertas características delimitadas y este gobierno republicano tiene una principal característica que es la participación de la ciudadanía del pueblo en la forma del gobierno es decir el mismo pueblo determina cómo deberían ser gobernados cómo debería formarse el Estado y la anterior no era la figura del rey quien era un elemento principal de dentro del Estado en cambio en las repúblicas es el mismo Estado dividido en poderes y con la presencia o con el ordenamiento del Estado para su o de los ciudadanos para su formación se considera más a los ciudadanos en el ejercicio de su deber cívico la manera como se puede ordenar un Estado como se puede gestar un Estado y de esta manera dar origen o dar forma a su constitución importancia del derecho constitucional el derecho constitucional es sumamente importante ya que establece un límite para los gobiernos restringiendo las facultades que dispone el poder político y obligándolo a adecuarse a las normativas legales escritas en la Carta Magna ningún poder transitorio por mayoritario que sea tendría el poder de contravenir la constitución y en eso el derecho constitucional juega un papel clave en ese sentido la importancia del derecho constitucional es que determina la forma de gobierno y ningún gobierno por más mayoritario por más que tenga el 90% de votos de la población podría ir en contra de lo que dicta la constitución ningún gobierno ninguna forma de gobierno que elijamos pueda salirse del marco que establece la constitución de ser así cambiaría de un gobierno democrático a un gobierno autoritario dictatorial en el cual utilizando mi poder político puedo reformar la constitución para mi propio beneficio para establecerme en el poder más de los gobiernos que pueda entender la constitución o determinar la constitución como sucedió en la década de los 90 de la teoría a la práctica algo más práctico para que ustedes puedan comprender fue lo que sucedió a finales del 2020 cuando el poder legislativo dentro de un proceso constitucional o determinado en la constitución logra la vacancia del presidente Vizcarra por considerarlo con incapaz moral permanente y en ese sentido hubo muchas interpretaciones si esta vacancia esa era constitucional o era inconstitucional y en ese sentido cuando alguna ley o conjunto de leyes explícitas en la constitución no están claras o se prestan a la necesidad de alguna interpretación son las instancias del derecho constitucional las encargadas de hacerlo y en ese sentido el mismo ejecutivo presentó un proceso competencial ante el tribunal constitucional para determinar si fue constitucional o no su proceso de vacancia toda vez que fue vacado por indicios por supuestos por no por ninguna elementos probatorios adecuados y en ese sentido el tribunal constitucional lo que hizo fue extraerse de la materia porque ya había sido vacado ya teníamos un nuevo presidente y simplemente no determinó y no resolvió el término incapacidad moral permanente decidió no hacerlo increíblemente es más dentro de las argucias o fundamentos determinaron que o indicaron que la sociedad ya estaba tranquila y en paz si no hubiera necesidad de poner títulos o estigmas al congreso actual que generaría una zozobra y un rechazo nuevamente a este congreso al congreso que lideraba por así decirlo el señor Merino de esta manera es importante el derecho constitucional porque en este sentido nos delimita nos ayuda a interpretar los poderes del estado ese equilibrio de poderes también nos ayuda a analizar que existe unos organismos constitucionales y en este caso el tribunal constitucional que es el máximo intérprete de la concesión que va a resolver conflictos que pueda dañar la misma constitución como en este caso en la práctica en la realidad el mismo tribunal constitucional decidió no pronunciarse al respecto conclusiones como hemos podido ver el derecho constitucional nace de una rama principal que es el derecho público a su vez el derecho constitucional tiene subramas o subdivisiones como el derecho constitucional clásico el derecho constitucional comparado el derecho constitucional general y el derecho constitucional nacional asimismo para poder determinar o clasificar una constitución una de estas formas de clasificarlo es clasificarlo según su forma si es flexible o rígida o según su origen si fue una constitución heredada de un monarca o si fue otorgada por el pueblo o si fue el mismo pueblo a través de una asamblea constituyente que formó o determinó su propia constitucional asimismo la misma constitución puede determinar dentro de su característica su forma de gobierno sea monárquica o republicana finalmente la importancia del derecho constitucional permite a los estudiantes que se están formando como abogados interpretar analizar determinar cómo se forma el derecho constitucional en nuestra propia realidad y vivimos en una realidad donde la constitución siempre está siendo analizada en muchos casos atacada y en otros casos defendida por eso es muy importante es vigente nuestra análisis de la constitución agradezco su atención les recuerdo que también podrían repasar las lecturas presentadas responder los foros visualizar los videos recomendados o repasar nuevamente esta presentación para reforzar tus conocimientos gracias nos vemos la próxima semana chau